Buenas tardes, estamos con Estefany Mazuela que nos visita desde Armenia Vamos a ver en Parapete con nosotros aquí en Divan Turelio, bueno ahí está aquí en vivo ¿Cómo estamos? Estefany, ¿bien? Déjenme la cámara un momento por favor Vamos a chequear que todo está en orden Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once Divan y ya vamos a volar Buena vista, si lo mira alguien tiene forma de cabeza de burro La ropa a la izquierda, la de la grande es Oscar Muy bien, pues ahí atrás Yo lo llamo el burrito del pesebre ¿Alguien cuenta un burrito de águila? Mira que linda esta águila que está abriendo Es un gallilado sin brazos Es una águila grande Es una águila pescadora Un gallilado sin brazos No me siento bien que andan solas Solo ANDAN SONERS Tienes un barrio con el barrio con el barrio con el barrio con el barrio con la pelota ¿Cómo te sientes? Estoy mal. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Marañada carretera ¿Qué es Marañada que es? Mucha curva ¿Ven las calles de las carreteras? Sí Hay ocasiones en que no pasa por esta montañita ¿Quieres ir a la izquierda? No pasa por esta montaña ¿Quieres ir a la izquierda? No pasa por esta montaña ¿Quieres ir a la izquierda? ¿Sí? Mirá ¿Qué es Marañada que es Marañada que es Marcellas? Quieres ir a la derecha ¿No os vejes que tal?